Tango de 1927 Tango de 1927 No quiero nada, nada más Que no me dejes frente a frente con la vida Moriré si me dejas Porque sin vos no he de poder vivir Y no te pido más que eso Que no me dejes sucumbir Te lo suplico por mí No me quites el calor De tu cariño y tus besos Que si me falta la luz De tu mirar que es mi sol Será mi vida un rageru Cuanta nieve hay en mi vida Sin el fuego de tus ojos Y mi vida ya perdida Sangrando por la herida Se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos Moriré de broma mi alma Me llenarás un desgrino Sobre mi desgrino Riviéndote para ti No quiero nada, nada más Que la mentira de tu amor Como limosna Te voy a hacer si me dejas Con el vacío de mi decepción Que no te vayas, te lo ruego No te placeré el corazón Si no lo haces por amor Hácelo por compasión Pero por Dios no me dejes Más te molestaré Serena sombra a tus pies Y nada en algún rincón Cuanta nieve habrá en mi vida Sin el fuego de tus ojos Y mi vida ya perdida Sangrando por la herida Se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos Llenaré de bromas mi alma Morirá el azul del cielo Sobre mi desgrino Riviéndote para ti